Mofla en directo, llego el momento, mofla en directo, feliz me siento. Mofla en directo, llego el momento, mofla en directo, feliz me siento. Madrecito, tengo que confesarme. A ver, dígame, ¿qué pecados tiene los tuyos? La cola de pecados que tengo, pero el más importante es que mi paso no cuaja. No cuaja, no cuaja, no cuaja. Oye, ¿qué manera? Estamos en un tratamiento, o sea, él trata y yo miento. Y me toca mentir porque como no cuaja... Bueno, pero concéntrese en sus pecados, dígame los suyos. Lo mío, es que estoy comiendo de gula. Estoy comiendo de gula, pero no por qué. Es por la ansiedad que me causa la vecina de al lado. La vecina de al lado me tiene atrasada. Es un estrés vivito, esa mujer me pone la basura de mi lado. Pero estos son los pecados de la vecina, dígame los suyos, los suyos. Es que el mío, el mío es de estrés, porque yo tengo, estoy comiendo de gula por la vecina, que para mí es que está con el vecino de al frente. Nuevamente, pero señora, concrétese lo suyo, enfoques en sus pecados. El pequeño. ¿Y usted no tiene pecados? Sí, yo tengo, claro. Ah, ahorita lo quiero escuchar toditito, lo voy a meter al confesionario de la mufla. Con ustedes, el padre César Piechete. Ah, el cura de todos. César Piechete García, sacerdote y vocero del arquidiócesis de Guayaquil. Guayaco, de la leva del 75. Uy, o sea que tiene 47 añitos. Mmm, linda edad. Uy, perdóname Diosito, linda edad para escuchar sermones. Viene de una familia de artistas. Hijo del reconocido comunicador Carlitos Piechete, inolvidable presentador de la televisión ecuatoriana, la pexa del vecino, y hermano de la actriz Carolina. El padre César Piechete comparte los mensajes positivos y versículos de la Biblia con toditos sus seguidores. Por su carisma se ha ganado el cariño y la admiración de Mira de Feligreses. Estudió comunicación en Santa Cruz, Roma, y fue encargado de la parte comunicacional de la visita del Papa Francisco en el año 2015. Ha venido hoy a confesarse y he tenido que decirle que me gusta su sotana, su fulana y su mangana. Recibamos al cura de todo, César Piechestein. ¿Es cierto que quiso ser actor? Pues sí, sí, es cierto. De hecho, en la adolescencia, pues trabajaba con mi papá en TC y teníamos este programa que el primer año era un programa como de concursos, pero el segundo año se volvió un programa de sketch y claro, había que actuar. ¿Y ahí actuaba? Ahí actuaba, sí, sí. Con la presión de mi papá. ¿Y tu papá es que la gente, bueno, a piechete, me imagino que relacionan, pero ¿qué era que sea tu papá? Cuéntanos. Mi papá era el productor del programa y entonces él es exigente, ¿no? Es perfeccionista y claro, pues al tener el hijo allí, al que más le exigía era el hijo. El Rincón de los Milagros se llamaba, ¿verdad? El programa, ¿o qué programa? No, no, el programa nuestro de muchachos era Qué Chico. Ah, qué chico. A ver, es que Carlito, piéntate que es mi vecino. Es la pincha del vecino, si se puede, ya. Él es el papá de César, entonces él era el productor de tu programa. Sí. ¿Y te exigía que actúes? No, o sea, me exigía que actuara bien, lógicamente. Ah, qué actúes. Ah, claro, yo era el hijo del productor, entonces había que exigirle más, ¿no? ¿Y te gustaba actuar? Sí, sí. ¿Y por qué hacías comedia, drama? Era comedia, pero era comedia para niños. Teníamos unos segmentos, había uno que era un segmento que se llamaba Radio La Hormiga Loca. ¿Ya? No, y entonces salíamos cantando y hacíamos... ¿Y te acuerdas cómo era la canción? Sí, había... Esta de La Hormiga Loca era La Hormiga Loca que todo toca, La Hormiga Loca que se disloca, De boca en boca no te provoca, La Hormiga Loca. Y ahora que se siente tener una loca de hermana, digo, una actriz bien bonita, Carolina Piech, te saludo, ñaña. Bueno, pues te cuento que de mis hermanos somos cuatro, ¿no? Ajá. Es con la que siempre me he llevado mejor. Dice que tu hermana es favorita, dice. Sí, sí. Creo que es porque eres la única ñaña hermana. Es la favorita, es la favorita. Sí, o sea, ella ha sido... Yo soy el mayor, ella es la última. Ajá. Entonces era como que el deber de cuidarla. La cuidaba, ñaña. La cuidaba, aunque ella se sabe defender muy bien sola. Me quedaste. Le enseñamos, le enseñamos a defenderse, porque, claro, los tres varones, y había que cuidarla, y entonces le enseñamos muchas cosas para defenderse. O sea, que ustedes le hicieron así a ella. Yo creo que ella tiene su temple propio, ¿no? Ñaña, ¿yo te puedo tutear o quiere que te diga usted? No, no, está bien que me tutee. ¿Tutee? ¡Uy, qué lindo! Oye, es que es la primera vez que yo tengo un entrevistado así. No sé si cómo te trato usted, ¿no? ¿Diosito está bravo con nosotros? No. No. No, no. Lo que parece es que nosotros estamos bravos con nosotros mismos. Parece que la humanidad tuviese instintos autodestructivos, ¿no? Sí, ¿no? Como que todos contra todos. Exactamente, exactamente. Entonces, hemos llegado a un nivel de egoísmo tan profundo que con tal de conseguir lo que tú quieres, sea lo que sea, no importa si tienes incluso que quitarle la vida a otra persona. No importa. ¿En qué momento tú crees que eso es ser desvarijosa, que se fue por el camino chueco? Yo creo que en el momento en que se puso más énfasis en los derechos que en los deberes. Cuando se mantuvo siempre este equilibrio entre derecho y deber, es decir, que a cada derecho que tú tenías venía añadido un deber, ¿no? Es decir, a los mismos niños se les enseñaba en la escuela, ¿no? Que tenías tu deber que cumplir y además tu derecho, ¿no? Ahora, no. No sé, ¿hace cuánto tiempo se insiste tanto en los derechos y muy poco en los deberes? Y entonces, claro, por ejemplo, hay gente que te dice, tengo derecho a ser feliz, pero no los ves que se esfuercen por mejorarse, por ejemplo, como persona. Le exigen, por ejemplo, al cónyuge, ¿no? Quieren el cónyuge que sea una maravilla, pero tú no los ves a ellos queriendo ser una maravilla para su cónyuge. O sea, ellos quieren que cambie el otro nomás. Exactamente. O sea, la lagaña se ve en el ojo ajeno. ¿En qué momento, ñaño, tú te diste cuenta de que tú dijiste, voy a ser cura? Yo ya estaba yendo a la iglesia desde la adolescencia, un poco antes, digamos que desde los 11, 12 años. Siempre me gustó el tema espiritual, pero mis papás no eran muy practicantes, entonces íbamos muy poco a la iglesia. Pero a raíz de que fui a la catequesis de confirmación, ya me movía solo. Como era en la alborada, vivíamos en la alborada, me iba caminando, venía caminando, entonces ahí empezó a crecer esta dimensión, digamos, espiritual de mi vida. Y a los 16 años, bueno, yo creo que conoces a los Piechestein, nosotros somos así como que todo o nada, o sea, como un poquito exagerados a veces. Como blanco o negro. Exacto. Gris no hay. Exacto. Entonces ya cuando le cogí el gusto al tema espiritual, era todo o nada también. Y como que el todo en la vida espiritual, para un varón era el sacerdocio. Entonces ahí se fue planteando la cosa. Y pasaron varias, hubo varios encuentros espirituales, experiencias con Jesús, que me fueron convenciendo de que ese era mi camino. A pesar de que yo siempre tuve el plan de casarme y tener muchos hijos. ¿Y tú te diste cuenta que hubo un antes y un después? Y si tú querías casarte en años, ¿por qué no te metiste en otra religión? Nunca se me planteó la idea de otra religión. Nunca. No. No. No porque... Pero si todos hablan de Dios, ¿no? Sí, pero es que la eucaristía es la clave para mí. O sea, para mí el día más importante de mi vida no fue cuando me ordené sacerdote, sino cuando hice mi primera comunión. O sea, ese día marcó para mí un antes y un después. Y entonces ninguna otra religión me iba a dar la eucaristía. ¿Y ya no te dan ganas de ser papá? O sea, ni una familia. Tengo tres hijos adoptivos. Que son, para mí, me imagino casi lo mismo que los hijos. Y dos ya... Bueno, los tres ya son adultos realmente. Ya son adultos. Y me han dado nietas. ¿Pero no te dan ganas así de casarte? No. ¿No? De hecho, estos últimos ocho años me he dedicado a las terapias de parejas. Y de hecho, cada vez que tengo una pareja así bien emproblemada, le doy gracias a Dios por haberme llamado al sacerdocio. Y creo que el matrimonio es mucho más difícil que el sacerdocio. Ah, mira tú. Se cobardía esto, amigo. No, no. Es que eso me enteré ya siendo sacerdote. O sea, perdóname. A ver, yo cacho. Yo pregunto algo. Yo te digo algo. ¿Tú cómo puedes hablar y darle un sermón a la pareja si no has convivido por esa parte de él? ¿Por qué me dejaste la pasta así? ¿Por qué me agarraste esto? Es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que hay mucha gente que sabe muchísimo y que ha vivido la experiencia y que ha escrito mucho. Entonces, así como el médico puede curar una enfermedad sin padecerla, igualmente uno estudia. Y luego la otra cosa es todo lo que escucha. Es decir, yo siempre digo que es como que yo me hubiese casado 50 veces, ¿no? Con todo lo que he escuchado en ocho años. Y luego también hay un referente bueno, que es que uno crece en un matrimonio. Es decir, yo crecí con mis papás. Y dijiste, ¿no me vas a casar? ¡Mapi, te das cuenta! No, no, no. O sea, realmente entendí muchas cosas. Hay algo, por ejemplo, que a mí me quedó muy grabado de ellos. Cuando yo le dije a mi papá que me iba a ser sacerdote, mi papá en un primer momento, así, inmediato, me dijo, yo siempre he dicho que los voy a apoyar en todo. Entonces, te voy a apoyar. Aunque no estoy de acuerdo, te voy a apoyar. Y de ahí pensó y dijo, ¿pero ya le dijiste a tu mamá? Le digo, no. Dice, yo creo que tu mamá no va a estar de acuerdo. Entonces, no te puedo apoyar. Porque yo no puedo ponerme en contra de tu mamá para favorecerte a ti. Yo tengo que estar siempre al lado de tu mamá. Entonces, eso, por ejemplo, es una lección de vida. Porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero a mis hijos. Él me dijo, no, primero es mi relación con tu mamá. Uy, es que, ¿sabes qué? O sea, tú te divorcias y eres mi ex. Pero tú no puedes decirle a mi ex hijo, pues. Así es. Entonces, tú vas a ser siempre el hijo de ellos dos. Pero qué chévere, que cuiden a las parejas. Eso es importantísimo. Te das cuenta, panzón, cuídame. Pero en cualquier momento yo me puedo ir. Oye, papá, ¿y qué opina usted del divorcio? ¿Está bien o no? El divorcio para mí tiene un valor. El valor, digamos, que cuando ya una pareja se rompe, haya justicia distributiva, digamos. Que se distribuyan los bienes, que nadie quede perjudicado en el tema material. Pero para mí, ya hablando a nivel familiar, a nivel moral, el divorcio ciertamente es un mal. Es un mal social tremendo, tremendo. Pero a veces es la solución de algunas parejas. Claro, es cuando ya no queda otra opción. Yo recuerdo, debo haber tenido unos nueve años, y me acuerdo dónde estaba. Estaba enfrente de la casa de mi abuela cuando se escuchó por la radio, creo que era Radio Cristal, que anunciaban que el Congreso ecuatoriano había aprobado el divorcio. Y me acuerdo, se me quedó aquí y me pareció terrible porque, claro, para mí en ese momento se abría la posibilidad de que mis padres se divorciaran. Y me pareció terrible. Es el miedo de todo niño. Exactamente. Pero hay niños que dicen, ay, yo prefiero que estés separado. De verdad, yo he escuchado. Tiene que ser. Cuando ya la convivencia es tan terrible, ¿no? Pero yo conozco muchísimas, muchísimas parejas que con una buena ayuda y con buena disposición de ambos resuelven problemas que parecían irresolubles. Oye, Padre Cir, ¿usted cree en la vida después de la muerte? Obvio. Sí. Obvio, sí. O sea, la gente reencarna. No, no, reencarna no. No, no reencarna. Resucitamos. Resucitamos. Vamos a resucitar cuando Cristo vuelva. No es lo mismo. No es lo mismo. Le van a devolver a usted el mismo envase. ¿El mismo? Claro. Mejoradito. Ya, eso sí. Eso sí. Pero no, a ver, a ver. Yo voy a preguntar esto. Es una pregunta así que siempre se me ha cruzado por la cabeza. O sea, yo creo mucho que existen las almas. Sí. Y aquí tú vienes con una misión. Sí. Y si no pasas de año, regresas. Esa es mi forma de pensar. Es que sí, es que si no pasas de año, no repites. Hay una sola oportunidad. ¿Y qué pasa con los niños que se mueren al nacer? Ahí es distinto. Porque el niño que se muere al nacer no ha cometido ningún pecado. No tuvo oportunidad tampoco para hacer nada bueno. Está bien. Apenas vivió. Pero es distinto cuando ya somos responsables de lo que hacemos. ¿Y qué pasa con los niños que vienen del cielo con el alma pura, pues, no? Y llegan a un hogar así todo destruido. ¿Qué culpa tiene ese niño de vivir eso que le toca vivir? Ninguna. La culpa es total de los padres, ¿no? Por eso mismo el esfuerzo que nosotros vamos haciendo como iglesia es el de ayudar y orientar a las familias, ¿no? El trabajo educativo que lastimosamente ha sufrido muchísimo por una serie de cambios que se han ido haciendo que ahora mismo están queriendo volver a ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé si somos de la misma época, pero a mí, por ejemplo... No se vale, no se vale, Patecito, que usted es bien mayor a mí. Ah, bueno, pues entonces en mi época todavía... Ya es su época. ...todavía nos enseñaban en el colegio urbanidad, por ejemplo. Sí, a mí no me enseñaron. Y nos enseñaban ética, por ejemplo. Ah. ¿Ética tampoco? Por ahí, vamos en la misma. Bueno. Entonces, esas materias... ...matera, mayor a mí. Esas materias le daban a uno unos parámetros, ¿no? De comportamiento, de moral, que ahora los quieren volver a poner en el pensum. Pero cívica, cívica. Imagínense. Entonces, eso afecta. Eso afecta. Entonces, hay un montón de gente inocente, no solamente los niños pequeños. Hay un montón de gente inocente que está pagando las consecuencias de ese alejamiento de Dios. Y si no queremos hablar de Dios, de ese alejamiento de la humanidad. O sea, lo que le decía al principio. Es decir, en el momento en que nosotros vivimos solo para nosotros mismos, en el momento en que nosotros ya no tenemos ideales de bien común, sino solamente proyectos o sueños personales, en ese momento ya la cosa se va descalabrando. Pero es que yo a veces me pongo a pensar y digo, o sea, si hay alguien que vive en medio de drogas, de padre divorciado o padre con problemas, entonces es un hogar disfuncional. Y ese niño de repente es tocado, ve la luz y se regenera y cambia todo en su vida. Para mí eso es un alma vieja. ¿Me explico? Sí, o sea, un alma reciclada. Sí, ya que él sabe que ese no es el camino, el camino es este y más bien es la luz de la familia. Hay libros escritos de eso y dicen que es memoria celular. Memoria celular. En todo caso, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Dios, cada vez que nace un niño, ha creado un alma nueva y esa alma pues tiene un cuerpo también único y repetible y tiene un tiempo de vida. Ahora, obviamente, el que nace en una familia bien conformada, donde hay orden y todo, tiene más oportunidades. Como cuando dice Jesús en el Evangelio, hay quien recibe cinco talentos, quien recibe dos talentos y quien recibe uno. Entonces, lo que Dios espera es que aunque tengas un solo talento, lo pongas a trabajar, hagas tu esfuerzo. Y sobre ese esfuerzo, sobre esa capacidad, tendrás que dar cuenta. Obviamente, el que recibió más tendrá, y también lo dice el Señor en el Evangelio, a quien más se le ha dado, más se le exigirá. Hay un versículo que dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene, no sé, algo así. A ver, es, al que tiene se le dará y nadará, se dará más y nadará en la abundancia. Y nadará en la abundancia. Y al que no tiene, aún, eso poco que tiene, se le quitará y se le dará al que tiene más. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si usted tiene dos vacas y hay una, les da de comer a las dos lo mismo, y una le produce y la otra no le produce. ¿Qué hace usted? A la que le produce, le da de comer mejor, para que produzca más. Pero mira que yo lo había entendido diferente. ¿En qué sentido? Al que más tiene gratitud, se le dará más. Y al que menos tiene gratitud, se le dará menos, incluso lo que tenga se le arrebatará. Lo que pasa es que hay que agarrar el versículo en el contexto en que viene. Ahí empieza diciendo Jesús, justamente, que al que se le dio cinco talentos y devolvió diez, se le dará más. ¿Por qué? Porque eso que recibió lo administró bien y lo hizo producir. En cambio, al que le dieron un talento y lo guardó bajo tierra y devolvió lo mismo, que no trabajó, que no se esforzó, se le quitará ese único talento que tenía y se le dará al que tiene diez. ¿Por qué? Porque se sabe que ese lo trabaja, ese lo hace producir. Es en ese sentido. ¿Usted cree que Jesús era metafísico? No sé. No creo. No creo. ¿Usted cree en la ley de la atracción? No sé cuál es esa, explíquemela. La ley de la atracción, pues cuando uno quiere algo y lo pide con fuerza y le llega. Bueno, mi abuelita murió a los 94 años y siempre quiso sacarse la lotería y siempre compraba el guachito y nunca se la sacó. En cambio, mi abuelo, que casi nunca lo compraba, una vez se lo sacó así, de refilón. Porque a lo mejor su abuelita no estaba dudando. Porque cuando uno duda, entonces eres incongruente. O sea, con lo que piensa y lo que verbaliza. No, no, no la había escuchado esta ley de la atracción. No la había escuchado. No, no. Pero no suena mal tampoco, ¿no? Porque si yo pido, ¿usted medita? Yo oro, medito, reflexiono. Me gusta más la reflexión. La reflexión, ¿verdad? Sí, pero si uno pide en esa soledad, a mí se me han revelado muchas cosas y se me han aparecido. O sea, como que lo que pedí, sacárrate. Yo creo mucho en eso. ¿Usted no, padrecito? No. Yo creo en no pedir más bien. Yo trato de no pedirle a Dios nada. Porque yo estoy convencido de que Dios siempre pide más. Él nos pide a nosotros. Entonces, mejor no pedirle y tratar de escuchar qué es lo que él está pidiendo. ¿Y usted va al gimnasio? Sí, señora. Sí voy, sí. ¿Le gusta ver si toco así? Sí, sí me gusta. Pero la motivación es otra, ¿no? Originalmente, a los 19 años me detectaron dos prolapsos. Uno en la válvula mitral y otro en la válvula tricuspidal. Yo había entrado ya al seminario y el cardiólogo, no voy a decir el apellido, pero es un cardiólogo muy reconocido aquí en Guayaquil, me dijo que no podía ser sacerdote. Porque esa condición que tenía de corazón exigía que yo llevara una vida muy saludable, comiera a mis horas, hiciera ejercicio constantemente. Y que el sacerdote, pues no, el sacerdote es sedentario, come mucho, es gordito y no sé qué. Entonces, que por lo tanto, yo no debía ser sacerdote. Entonces, yo le dije que no, que yo iba a ser sacerdote, pero que iba a ser un sacerdote que hiciera ejercicio, que comiera sano y no sé qué. Y entonces he vivido... Pero a usted le gusta mucho lo dulce. El chocolate. Sí, pero soy hipoglicémico. Entonces, como tengo el azúcar baja... Mira, justamente, traje panadería y pastelería a Adriana. Pana, el cura de todos. ¿Por qué le hice mi cura de todos? Así me bautizó mi hermana. ¿Así me bautizó? Sí, una vez que me estaba abriendo un correo electrónico. En la época en que los correos electrónicos uno ponía nombres raros, ¿no? Ajá. Y entonces ella dijo, te voy a poner el cura de todos. Ajá. Porque supuestamente, pues, según ella, yo estaba siempre disponible para todos. Y pasa... Mucho antes de aquella otra frase de la patria ya es de todos, por si acaso. No, sí, sí, sabemos eso. Que el cura de todos es de hacer ratito. Sí, por si acaso. Pero por si acaso, a usted le encanta, ¿no? ¿Puedes hablar en el Twitter, no? No, así como que me encanta. No, pero entra y saca, 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 saca. Pero me sirve, me sirve, me sirve. Se desahoga ahí. No. ¿Seguro? Seguro. Porque increíblemente en redes sociales lo atacaban por hablar de Dios. Yo creo que justamente el Señor, bienaventurados ustedes si los persiguen y si los odian por mi nombre. Porque es un trato que se le da siempre a los profetas. El profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Y lo que Dios dice a veces va bien, a veces a la gente le gusta escucharlo. Por ejemplo, cuando el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Y entonces esa parte les gusta, pero si uno sigue leyendo dice, tomen sobre ustedes mi yugo, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y esa parte ya no la quieren leer. Es decir, al beneficio, a la bendición que te da el Señor siempre va unido tu compromiso de fidelidad, el sacrificio, la cruz, etc. Entonces, nos gusta escuchar la parte dulce de la palabra de Dios, pero no nos gusta la parte exigente. Entonces, cuando uno toca esas partes, y a mí personalmente me gusta mucho hablar de lo exigente del Evangelio, entonces ahí entra siempre un poco el combate, porque dicen que las verdades duelen y a veces cuando te dicen la verdad, te choca y atacas al que te dice la verdad. Creo que por ahí va el problema. Sí, creo que por ahí va el problema. Aparte que hay hartísimos troles ahorita. Sí, bueno, y realmente es Twitter el problema, ¿no? Porque en las otras redes sociales uno puede manejarse con mucha más libertad y tranquilidad. Pero Twitter se ha caracterizado por ser una red social de pleito, ¿no? Ahora depende. Gracias a ciertos cambios que han hecho, ahora uno puede también eliminar ciertos comentarios y bloquear a ciertas personas en Twitter y te evitas el conflicto. Bloquéalo, no te interese, la vida hay que disfrutarla, ¿sí o no? Así es. Hay que disfrutarla, hay que comer, por eso yo ya no te traje panadería y patelería, Adriana, para que te disfrutes todo ese banquete. Miren este manjar. Panadería y patelería, Adriana. ¿Usted sí come? Sí, señora, sí, sí. Me apetece un poco de todo realmente, pero no creo que me quepa todo. Aquí no hay cuis, eso sí. ¿Sabes qué? Ese es su plato favorito. Así es. Mire, ¿cómo se lo come? No le da pena. No, me da hambre. Ah, sí come. ¿Y qué le gustaría? Mire, este que tiene un corazón de mí para usted. A ver, mire, mire. Sanduchito, o tigrillo, o torta. La torta puede ser de postre, ¿no? Me gusta, el padrecito sí come, sí le hace. A ver, padrecito, ¿qué come? ¿Qué es lo que más come? Come arroz con menestra, come todo. Arroz con menestra, carne asada, cuy. Cuando voy a la sierra, ahora voy a comer este tigrillo, ¿le parece? Sí, está bien. Está más fácil. Está más fácil, se coge con la mano. Todo es fácil. Todo, todo. Yo pensé que usted solo comía el cuerpo de Cristo. No. No, no, sí come de todo. De todo, de todo. De todo. ¿No le gusta la lengua a usted? Sí me gusta. Sí, se la muerde a usted. Uy, bueno, sí, pero yo mejor me creo que yo, porque después me manda a rezar. Ah, sí. Ah. Bueno, ¿y usted cocina? Yo sí cocino. ¿Y la puede entrevistar, no? Sí, claro. Ah, ya. ¿Porque usted entrevista? Claro. ¿Y sí? A ver. Usted cocina, cuéntame. Claro. ¿Qué quiere que le haga? Caldo de locro. Yo sé hacer todo. ¿Cuál es su especialidad? Me gusta, me gusta hacer café, huevo frito. Los desayunos los hago riquísimos. Ajá. Ajá. ¿Pero qué le gustaría que haga? Arroz. Uy, no puedo. Pero en olla de acero. ¿Qué más de olla de acero? ¿La olla de arrocera, por mí? No, no, no. Que te dice pipi, ya está, ya está, ya está. No, 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 no. La mujer ecuatoriana que sabe cocinar, sabe hacer arroz en olla de acero. Ajá. Graniadito. Tú sí sabes. Con su punto de sal. Ella tampoco sabe. Ahí se descubre la mujer ecuatoriana que sabe cocinar. ¿Y usted sabe? Sabe hacer arroz. No, yo no. ¿Y cómo viviste el tiempo de ese encierro? Bueno, para mí fue traumático el que nos cerraran las iglesias. Ajá. Porque en una situación así, tan dura, lo natural era que la gente al menos pudiera ir a rezar. Entonces, cuando nos dijeron que ya ese domingo teníamos que tener la iglesia cerrada, a mí me pareció que era una pesadilla, literalmente. Para mí era inconcebible pensar en tener una iglesia cerrada. O sea, y un domingo. Entonces empecé a escribir. Ese día les escribí una carta a mis feligreses. Se las envié por WhatsApp, por las redes sociales. Y algunos pues me dijeron que siguiera escribiendo. Y entonces durante... Les ayudó muchísimo. Todos los días, todos los días mientras estuvimos en esta cuarentena, cada día escribía una reflexión. La ponía en audio y se las enviaba en audio. La subía en YouTube, la subía en las redes sociales y sobre todo por WhatsApp. Casi, casi que podcast, así. Más o menos, sí. De verdad. Y la gente la enviaba a las cinco de la tarde. Y si eran las cinco y media y no se había enviado, me empezaban a escribir a reclamármela. De verdad. Pero eso me ayudó mucho porque fue para mí terapéutico realmente tener esa misión, digamos, diaria de enviar una reflexión para dar esperanza, para dar tranquilidad, para recordar que a pesar de todo lo que pareciera que estaba sucediendo, seguíamos estando en las manos de Dios. Y ahí fue que le escribió ese libro. Sí. De ahí al final, pues luego, algunas personas me decían que por qué no lo juntaba todas las reflexiones. Y entonces salió este libro que se llama Vivir de la Esperanza. Ahí lo muestro. ¿Y dónde lo compré? En mi parroquia. ¿Solo en mi parroquia? En mi parroquia, en Chesto Cova. Usted tiene que avisparse un poco más. Tiene que ser más moderna, padre. ¿Qué edad? Claro. Póngalo ahí en la librería. ¿Qué librería que lo va a oficiar aquí para que lo ponga? Que me avisen, que me avisen. Ya me lo diría. Porque aparte tengo otro ya. Porque ya le agarré gusto a la escritura. Entonces ahora este año saqué este otro libro que se llama De la Tierra al Cielo, que en cambio son todas anécdotas de mi vida sacerdotal. O sea, un poco de chisme clerical. Y cuando hay una chica que le dice, qué guapo que eres, ¿qué hace usted? A veces me pongo rojo. Creo, porque yo siento así como un calor. ¿Y ahorita tiene calor? ¿No? No, seguro. No sé. Dígame usted, ¿estoy rojo? Un poquito. Ah, bueno, entonces sí. Creo que la más roja soy yo. Puede ser que como está esto tan rico, también se... La emoción. La emoción. La emoción del tigrillo. Es cuando uno come de bola. Es pecado. ¿Sabes lo que decía San Agustín sobre la comida? A ver, dígame. Que la comida, los alimentos, es cierto. Los alimentos hay que tomarlos como la medicina. Solo lo necesario. No hay mucha gente. Yo digo que va a la iglesia, se pega en el pecho y después es malo con el vecino. Se escuchó la canción de Arona. De Jesús es verbo, no sustantivo. No la he escuchado. No la he escuchado. Siento mucho. Ah, y decía... Y mi barrio, la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba del amor al prójimo y me ponchó dos pelotas. ¿Qué tal eso? Arona debe haber sido pesado de niño también. ¿O no? No. Si le ponchó las pelotas a Arona seguramente, pero fueron pelotas que pueden haber caído en la casa de ella, que le rompieron algún vidrio, que le tiraron abajo una maceta. Ah, no sé, no sabemos. La verdad es que con Arona no. Ya está bien. Me inclino por pensar que la señora Carlota era buena gente. Mejor que el mismo Arona. Me inclino, me inclino. Tendría que hablar con la señora Carlota para confirmar. Dicen que el Vaticano tiene altísima plata. Es verdad. Que podría ahí apaciguar un poco el hambre del mundo. Esa es la verdad. ¿Usted cree que la iglesia no apacigua el hambre en el mundo? Yo creo que la iglesia sí. Yo estoy hablando del Vaticano. El Vaticano es la iglesia. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un negocio y su negocio prospera, y usted todos los años, gracias a esa prosperidad de su negocio, usted puede financiar una fundación, o un hospital, o un orfanato. ¿Qué le parece lo más lógico? Mantener ese negocio y seguir haciendo funcionar ese orfanato durante 20, 30, 50 años, o vender su negocio y regalar esa plata a una fundación que le durará para funcionar, a lo mejor, 4 o 5 años, y de ahí se acabó. La primera, Poblito, la primera. Entonces, la iglesia, por ejemplo, el fundamento, por decirlo así, de su ingreso en el Vaticano es el Museo Vaticano. El Museo Vaticano, todo el mundo que va a Roma lo visita. Me parece que la entrada cuesta 12 euros. Es un museo espectacular. O sea, que están bien pagados esos 14 euros. Con ese dinero, con el ingreso del Museo Vaticano, la iglesia hace un sinnúmero de cosas que mantiene en todo el mundo, no solamente en el Vaticano. Ahora usted dice, bueno, entonces vendamos el museo, repartamos esa cultura en otras partes, que aparte que el Estado italiano no se lo permitiría, pero supongamos que lo hace así, lo vende. Y entonces, de ahí en adelante, la iglesia, ¿cómo hace para sostener las obras que sostiene gracias al Museo Vaticano? Yo podría, Poblito. Ahí está su respuesta. Ahí está la respuesta. Tenía que preguntarla. No, no, está bien. Yo entre las cosas... Hay mucha gente que pregunta eso y que no sabe la respuesta. Exacto. Que sí saben que yo dije, ¿qué quisieran que le pregunten? Primero que me quieren saber si es verdad que usted farreaba con Moya. Así dice. A ver, ¿David Moya? ¿Sí farreaba? No. No, nunca. No, no, no. Primero porque yo no soy andar farreando. No, no. No. Pero sí le gusta bailar. Bailar sí, pero uno no necesita irse de farra para bailar. Pero uno puede farrear en la casa. Esa es una farra casera. Claro. Ok. Bueno, yo recuerdo siempre que... Bueno, yo fui párroco de David Moya cuando yo tendría unos 26, 27 años y David tenía 13. Y él era parte del coro de la parroquia, un coro de jóvenes, de adolescentes. Y seguramente habremos bailado cuando celebraba mi cumpleaños. Es siempre que se celebra el cumpleaños el padrecito. Hay música, comida, regalos, bailes. Cuy, cuy, cuy. El cuy no siempre. Porque hay que importarlo de la sierra. Toda mujer fitness como yo, que se preocupa de su cuerpo, hace dieta. Pero en enero, ahorita no vayas a hacer milículas poniéndote dieta. Ahorita se viene el intercambio de regalos, mi hijo secreto, navidad, fita tu cumpleaños, fita navidad, fita el cumpleaños de tu hijo, de tu otro hijo. Como la samba, la regalona, el bingo bailable, fin de año, los reyes magos, para el perro, calentado, que te vas a comer. Y ahorita come lo que quieras. Pero siempre que tengas hambre, tienes que venir al chanditón. Que bello, que bueno. El mejor pavo, el mejor, el mejor chancho, el mejor. En enero. Bienvenida. Gracias. Mesa para? Para comer, pues, mi hijo. Muy bien. Aunque yo ya sé lo que voy a pedir, quiero carapacho de lomo. Carpacho querrá decir. Eso mismo, eso mismo. Y tráeme el mejor de los platos, no sé cuál es el plato más pedido. Le puedo ofrecer a los coblios. ¿Qué es esa movida? Es un espagueti con frutos del mar. Y no puedes decir tallarinco marico. Enseguida. Pero vete, chumas el trucho. Y me traes vino, el mejor de los vinos. Y me traes vino, el mejor de los coblios. Carpacho. A los coblios. Gracias. Prego. Ya. Que rico, bueno como una. En Carla y Carla. Come sano, come italiano. Yo me sentía mal, pues, de no ver, de no poder hacer las cosas. Todo con la bendición de Dios que va a llegar y me llegó. Luego de la operación ya me siento bastante mejor ya. Nos sentimos muy contentos. Y ahora yo estoy muy feliz, muy feliz con el que ve. Cuando ando, ando por ahí, me ando en el patio y no siento las cosas. De todas maneras hay que entrar en actividad, pues, ¿no? Gracias a ella, el bebé. Si no hubiera sido por Susana González, no hubiera visto a mi hermano. Las operaciones gratuitas de Cataratas no solo cambian vidas como la de Luis Castro. Devuelven una luz de esperanza a miles de personas. Susana González, prefecta del Guayas. Me gustan mucho los pasteles. Los croissants. Bocaditos de dulce de sal. Mi primer bocado que pego en el día es siempre de Adriana Pastelería. Solo quiero el de Adriana, no otra panadería. Esa noche de dieta, qué suerte la mía. ¡Private Bar! En tres sabores, amaretto, coco y saltamontes. ¿Cuál te gusta de tu mejor? Coco. ¿Coco? Hágale. Oye, este Private Bar, ¿no escuchas la música? De lejos. Ya ven, yo puedo cantar. Me sube la bilirubia. Ay. Cuando me mire, no me mire. Y no lo quita la aspirina. Es. Es un amor que con... Es bailarina. Es bailarina. Hay que bailar con... Ahora sí, lo voy a someter. Antes de... Miren, mañana para que se lo lleve a la parroquia. Al perro. Calentado de mañana. Miren, está bien. Esto sí que es... A usted que le guste el chocolate, el agorio, todo. Todo, completo. Completo. Muchas gracias. ¿Se lo va a comer? Por supuesto. Porque se come dulce. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Porque todos los días hay hambre. Todos los días hay hambre. Como los contamos y son ocho, entonces hay para tres días, por lo menos. Yo pensé que iba a decir, voy a compartirlo. No, no, pero yo estoy respetando mucho su decisión. Su decisión es para... Para usted, padre, entonces yo soy obediente. ¿Qué obediente que es? Van contados, por si acaso, van contados. Ocho. Obediente del señor y de la mofle, pues, ¿no? Está bien. Se come... No en ocho días, en tres, dijo Elia. Está bien. Ahora sí, vamos a ver qué tan obediente era de niño el padre César con el ya le inolio. Mofle. Mo, 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 mofle. Yo nunca más en la vida he tenido enamorada. Yala. ¿Se tuvo enamorada? Sí, algunas. ¿Algunas dio? Algunas. De verdad, a ver, cuéntenos esa historia que yo no me la sabía. No se puede, ya estás a la altura del partido. Pero más o menos, cuéntenle su... Bueno, en la época de colegio siempre había por ahí alguna chica que a uno le gustaba. Y si a uno le gustaba también a la chica, pues, se hacía uno enamorado, ¿no? Ya. Pero eran esos enamoramientos de colegio, ¿no? Inocente. De otro... Del siglo pasado. ¿Y ellas han ido a confesarse con usted, padre César? ¿Y las confesaría usted? Sí, sí. ¿Por qué no? Pillina, no, no. Está bien. Yo nunca más en la vida he sentido tentación ante un pecado. Sí, claro. Sí. Obvio. ¿Ya? Todos los días hay tentación. ¿Y qué hace para sacar esa tentación? Bueno, lo primero es mantenerme ocupado. Haciendo cosas que me parezcan interesantes, importantes. Entonces es más fácil así, ¿no? Uno pasa el tiempo haciendo cosas buenas que le apasionan. Entonces es más difícil hacer cosas malas, ¿no? No le queda mucho tiempo disponible. ¿Qué es la pasión? Yo nunca más en la vida he sentido pasión. ¿Por qué? ¿Por qué siento pasión? ¿Por qué siento pasión? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los animales. Tengo gallinas. Ah, ya es verdad, por la abuelita. Sí. Las plantas. Tengo un jardín. Tengo huerta. Hoy, por ejemplo, vamos a almorzar ensalada de lechuga, de lechuga cultivada ahí en la huerta. Por ejemplo, yo nunca jamás en la vida he asustado a mis hermanos. Es una travesura. Hasta ahora lo hago. No solo con mis hermanos, con la gente que trabaja en casa, con los monaguillos. Es mi travesura favorita, asustar a la gente. Asustar a la gente. Además, a veces no lo hago a propósito. Yo soy una persona que no hace ruido, no me gusta el ruido. Entonces yo me puedo acercar a alguien y la gente no se da cuenta que yo me estoy acercando. Como el tiburón. Más o menos así. Justo ayer iba caminando por una vereda y adelante iban dos señoras de ahí de la parroquia. Y una iba con el celular así en la mano. Entonces yo dije, qué mal que ande con el celular ahora que están robando. Entonces me acerqué y le dije, bájate con ese celular. Y entonces se pegaron el susto. Claro, claro. Ahí se ven las dotes artísticas todavía. El teatro. Claro. Entonces las pobres señoras pegaron un brinco, pero quedó ahí la lección. No ande con el celular así expuesto que le van a robar. Yo nunca jamás en la vida he asustado a mis hermanos con la cabeza de venado. Que usted ha andado buscando información, ha estado haciendo investigaciones. El que busca y encuentra dicen. Sí, una cabeza. No era un venado, era un ternero. Era un ternero. También tenía un, 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 ¿cómo se llama? Este, un escarabajo gigante disecado. Con ese. Cuando no querían comer, les ponía el escarabajo en la mesa. Para que coman. Porque yo era el hermano mayor responsable, tenía que hacerlos comer. Y un diosito lo va a castigar. O sea, le decían, ¿cómo te come el escarabajo que tiene hambre? Coman o les traigo el escarabajo. Primero era la amenaza. O sea, así comían. Después el escarabajo se aparecía en la escalera. Le decía, ya está en la escalera. Está bajando el escarabajo. Coman. Y el enanito. No, no. No, no. Enanito. ¿Cuánto que sale del clóset? Ah. Te estuve hablando con mi hermana. Bueno, la verdad es que eso es una cosa interesante. Yo compartía dormitorio con mi hermana. Cuéntanos lo interesante de azotarla con el enanito. Es que compartíamos dormitorio con mi hermana. Y en el clóset, en la parte de arriba, todos los días, a las ocho y media de la noche, golpeaban así. Entonces, al principio, yo decía, pero ¿por qué a esta hora? O sea, puede ser un ratón, puede ser. Pero, ¿por qué todos los días a la misma hora? Entonces, dije, hay alguien ahí. Debe ser un enano. Sí. Pero los fantasmas no son almas humanas. Son demonios. Existen. Pero esa era muy puntual. Esa nos hacía un servicio de reloj. Nos decía, ocho y media, a dormir. Mira, tocaba. Y dos veces siempre. Y ella sabe, porque ella lo escuchaba. Estábamos atentas. Y era justo encima del clóset. Y tú le decías, ahí está el enanito. Duerme tu enanito suave. Y había que decirle también a ella, porque habla dormida. Y entonces, de noche, uno se despertaba porque ella empezaba a hablar. Hacía como que rebobinaba lo del día. Y entonces, decía, shh. Y se quedaba callando. Y seguía durmiendo. Escuchaba el... Y no me daba miedo. No. Una vez sí, porque le hice muy fuerte. Y se incorporó. Así como en las películas. Y me miró así. Como el exorcista. Sí, sí. Me miró así. Cerró los ojos y volvió a caer. Entonces dije, no, esta chica está mal. Yo nunca más en la vida he cambiado el fútbol por el baile. No. No. Jamás. El baile es superior a todo. No, no. No, la ya. El baile. Yo nunca más en la vida he sentido pereza. Es pecado. Es pecado, pero a veces se siente pereza. ¿Y ahí qué hace? ¿Se queda en la cama echado? Si puedo, sí. Si es el día de descanso, sí. ¿Y si es el día de trabajo? Me gusta ver televisión. No, si es el día de trabajo hay que levantar. ¿Y la pereza? Pereza, pereza. La pereza hay que dejarla guardada porque hay que levantarse. Además, me imagino que la gente que me está escuchando y que comparte la afición por los animales, uno se tiene que levantar porque los animales tienen que comer. Y entonces hay que darle a comer al perro, hay que darle a comer al pajarito, hay que darle a comer a las gallinas. Si uno no se levanta temprano, esos animalitos pasan hambre. Yo nunca jamás en la vida he chupado en la parroquia. No, en ningún lado. ¿De verdad? Es cuando toman el vino, así. Eso es un poquito. Y de ahí, cuando se queda y ya terminó, hacen. ¿Con agua? ¿Con agua? ¿Con agua? Yo lo he visto. Usted tiene que ver bien la vinajera. Yo lo he visto. Hay una que es la que lleva el vino y otra que lleva el agua, señora. Me extraña usted que... Yo he visto que... Me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Yo nunca jamás en la vida he pescado con el pensamiento. Palabra, obra y omisión. ¿No? Sí, ya la. Ya la. Uno peca, claro. ¿Y ahí qué hace? Me confieso, pues, los sacerdotes. ¿Con quién? ¿Con usted mismo? Con otro sacerdote. ¿Pero uno se podría confesar con uno mismo? No. A menos que sea esquizofrénico. Tiene que confesarse con otro. ¿Será que soy esquizofrénico? Yo nunca jamás en la vida he confesado a un familiar. No. Bueno, no, no. A mi abuelita sí. A mi abuelita, en su lecho de muerte, ahí sí, la confesé. En su última confesión, digamos. ¿Y por qué no la quiere confesar a Carolina? No, no, a mi familia no, porque ya bastante tengo que escucharlos en lo ordinario, como para también tener que escuchar los pecados. ¿Se puede imaginar? No, no, no. Mi papá... Pero ya la quieres. Siempre ha querido. A mi hermana la quiero, la adoro, sí. Así como a ella, no importa. Sí, sí, ella tiene dos cosas que son admirables y que mucha gente quisiera tener. Ella es auténtica. Eso sí es verdad. Ella es auténtica. Y la otra cosa que tiene ella, que destaca siempre, es su lealtad. O sea, el que se hace amigo de mi hermana sabe que tiene una amiga incondicional para toda la vida. ¿Y por qué no confesar a tus padres? Yo creo que es complicado, es complicado. Los médicos normalmente no quieren atender a sus familiares, ¿verdad que no? Y yo creo que tampoco. No me gustaría tener que escuchar los pecados de mi papá. No en confesión, porque igual me los cuenta. Ah, sí. Sí, sí, igual me los dice. Él pretende que ya como me los dijo, yo ahí así, al vuelo le dé la absolución. Entonces, no. Vecino. No, no. El vecino, sí. Ya me lo imagino, el vecino. Sí, sí, sí. Mi mamá es más reservada. Mi mamá no me ha pedido nunca. Le cuente y dice, ya salve, ya salve, Diosito, ya me salve. Sí, ya, ya. Aparte que él se confiesa mucho, le gusta confesar. Sí, todo el tiempo está confesando. Sí, sí, le gusta. Ha de sentir que ya con haberse lo contado a usted, va al cielo. No, él hace sus propios méritos. Él hace sus propios méritos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. El vecino es lo máximo. Yo lo digo forever. Yo nunca más en la vida me he quejado porque tengo hambre. Yaño, tú te vives quejando de la comida. Que no me alcanzas, que no me quedas, que no tengo hambre. Mamita, mándame las perrinas. O sea, yo me he quejado. Yo dije al principio que de niño era melindroso con la comida. Pero de adolescente, en cambio, nunca estaba satisfecho. Era todo, siempre quería comer y bueno. Y claro, yo me fui al seminario, tenía 19 años cuando me fui al seminario y no me acostumbraba a la comida del seminario porque era una comida así, era poquita, aguada. Comía enferma, sí. La sopita era así, sopita de cubito. No, pues no. Otro oficiante. ¡Oye! ¡Otro oficiante! Ay, mío. Pauta aquí mismo. Aquí mismo. Ve, aquí. Anda a buscarte el chapuiciante. Entonces, sí, sí me quejo. Pero ahora no. Es verdad que tu mamá te mandaba de las latas, de atún, la sopita. Pauta ahumado, esos cartoncitos de galletas, bueno. Mamita, tengo hambre y llegaba a la comida. Por ser vientrega. ¡Otro oficiante! ¡Otro oficiante! ¡Qué mañan! Yo ahorita soy millonaria con esto. ¡Otro oficiante! En serio, en serio, me los mandaba a Ibarra. Me mandaba a Ibarra. A Ibarra, ya. Sí, sí, sí. Yo nunca más en la vida he bailado hasta abajo hasta el amanecer. Ya, en la silla sabemos que es farrero. Perdón. Bailarín. Hasta que me duelan las piernas. Aunque te traquee las rodillas. Aunque me traquee las rodillas. Estrés. Estés crocante así. Aunque esté crocante. No te voy a decir lo siguiente. Hasta ahí nomás. Ok. Yo nunca más en la vida me he sacado los mocos. A la señora que trabaja en la casa que sienta asco. ¿En serio? Sí. Esas son travesuras. ¿Quién me ayuda a confesarlo? Son travesuras inocentes. Yo pensaba que me iba a preguntar que si alguna vez me había comido los mocos. Pensé que me iba a preguntar si le enseñaba yo a los niños pequeños a comerse los mocos. ¿Te das cuenta? Está demostrado científicamente que los mocos tienen una proteína esencial. Los niños que comen mocos crecen altos. Y saludables. ¿Se sabe la canción? No. No. Los niños que comen mocos son pocos, son pocos. Los niños, si quieres reír un poco, mete el dedo y saca el moco. El moco, el moco, el moco te hará feliz. Esa es canción inventada por... No, no. Esa la aprendí en la escuela. ¿Qué escuela? ¿Qué escuela estudió? A ver. ¿En alguna escuela? Sí. La última escuela fue Letras y Vida. El... Por auspíciame también. Aunque después de esa canción no sé si alguien quiere entrar ahí. Yo nunca jamás en la vida he recibido una propuesta indecente. Me llaman Romeo. Puede ser que uno reciba propuestas indecentes, pero obviamente no le seguí la corriente. No le siguió la corriente. Está bien, ya, ya. Ahora ya sí vamos a dejar esto. Porque tengo una pregunta del público. A ver, Daniela Aguirre. Ella quiere saber si los niños que no nacieron van al cielo. Los niños que no nacieron o que mueren antes del bautismo y mueren pequeños son inocentes. Y los inocentes no pueden ir al infierno, no pueden ser castigados porque son inocentes. El único pecado que tiene un niño que no ha nacido o recién nacido es el pecado original, que no es un pecado personal, es un pecado heredado. Por lo tanto, sí, los niños que mueren antes de nacer o apenas nacidos o antes de entrar en uso de razón, van al cielo. Pero el Señor siempre fue muy amable y muy cercano con los niños. Jesucristo bendecía a los niños. Los niños se acercaban al Señor. Y, de hecho, el Señor nos encomendó que no impidiéramos que los niños se acercaran a Él. ¿Por qué tantas religiones hay? Porque el hombre, el ser humano, por naturaleza es religioso. Y entonces, desde siempre y en todas las culturas, el hombre ha buscado una manera de acercarse a Dios. Y por eso hay esta multiplicidad de religiones. La diferencia, básicamente, entre el cristianismo, el judaísmo y las demás religiones, es que en el caso del judaísmo y en el cristianismo, ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa. Se aparece y le dice, yo quiero, yo soy Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo y esta va a ser la ley y yo voy a ser su protector y así. Y así surge el judaísmo y luego el cristianismo con Jesús. Pero el ser humano, por naturaleza, es religioso. ¿Y tú crees que la religión, la iglesia católica, ha perdido seguidores? Yo creo que la iglesia católica ha perdido masa. ¿Masa? Sí, ha perdido porque ha ido cambiando, ¿no? El ser humano va cambiando siempre, no siempre para mejor, pero en algunas cosas sí. Y yo creo que hemos llegado al punto de que uno tiene que estar en aquello que valora, que comprende y que hace suyo. No solamente porque es una herencia, porque es una cultura, sino porque lo entiendo, lo hago mío. Y entonces hay mucha gente que ha sido católica y hasta ahora hay gente que es católica porque sus padres son católicos, pero no se han tomado la molestia de leer el evangelio, de meditarlo, de entender la fe que proclaman. Y entonces, claro, ese católico realmente yo no lo cuento. O sea, es católico solamente porque lo bautizaron o porque hizo la primera comunión. Está tibio nomás ahí. O frío. Pero yo veo, en cambio, que hay una fuerte ola de concientización dentro de la iglesia. Entonces uno ve, y por lo menos yo lo veo como sacerdote, de gente que se va siendo consciente y que ahora es católica, pero católica convencida. Católica que entiende y ama su religión. Te decía, por ejemplo, el caso de mis papás. Mis papás fueron católicos toda su vida, pero católicos así, conscientes y practicantes, serán unos 25, 28 años. Antes no. O sea, cuando te hiciste cura, ahí ellos empezaron. Empezaron, sí. O sea, yo puedo decir que en mi casa, en mi núcleo familiar, fui yo el que empecé. ¿Siempre hay uno que la familia...? Yo creo que sí. Yo creo que hay uno que abre la puerta y Dios llega por ese uno que abrió la puerta. ¿Tú no crees que ya venías con esa misión? Sí. Yo creo, como lo cree la iglesia, que la vocación no es algo que uno crea, sino que Dios crea tu alma ya con esa vocación, con esa tarea que realizar. Cada uno tiene una misión que realizar. La mía, pues, es el sacerdocio. Adán y Eva. Yo siempre me he hecho esta pregunta. Adán y Eva. Adán representa a los hombres, Eva a las mujeres. Sí. No es que existía un Adán y Eva. O sea, también creemos en que había una pareja original, sí. Pero siempre es bueno pensar que cuando Cristo vuelva, en el día del juicio, después del juicio, por la tarde, vamos a poder averiguar todas estas cosas. Que hoy por hoy no nos quedan tan claras. Pero que hubo una pareja original, hubo una pareja original. Como yo soy. Para mí esa frase es poderosa. Yo soy. Sí. Ya ve. Ya ve. El nombre de Dios. Ajá. Yo soy. Yo soy. El que soy. Yo soy. ¿Y tú eres creador? No. ¿Por qué? El único creador es Dios. Porque crear es sacar algo de la nada. Yo saqué cuatro. La palométrica. O sea, sacó cuatro hijos. Sí. Por eso el ser humano procrea. Procrea. Podemos procrear, pero no crear. Y las ideas no las creas. Pero las ideas son algo intangibles. Crear tiene que ser algo tangible. Para crear. Por ejemplo, el que hizo esta mesa no la creó. A lo mejor en su cabeza creó el diseño de la mesa. Pero necesitó madera. Y él no creó la madera. La madera provino de un árbol. Por lo tanto, ya no puede decirse que creó porque no hizo este mueble de la nada. Lo hizo de un material previo. Dios crea porque de la nada creó el universo. Es súper profundo el tema, ¿no? Pero en todo caso. Yo creo que me encantó conversar con el padre César. Pienso. Porque lo conozco un poco más, ¿no? Tú también querías conocerlo diferente. Saber que farrea, taba... Perdón, que baila. Que baila. Que come. Que es un ser humano normal. Que toma su traguito, pero no se emborracha, ¿verdad? ¿Qué más? Se come cuy. Se come cuy. Se saca los mocos y se los come a veces. No, ya no, ya no. Ah, ya no, ya no. No, no, ya no. En la infancia. En la infancia. Y parte de la adolescencia. No dice que el niño, llevas al niño por adentro. Sí, eso sí. Pero por eso... En tu intimidad, si te vas a sacar los mocos. Sí me los saco, pero no me los como. Ya no me los como. Aparte, no me los puedo sacar con total libertad porque siempre me imagino que está por aquí mi mamá que me dice, ¡No te metas lo de la nariz! Entonces así uno no está totalmente libre. Hablando de libre, el libro me suena, ¿no? A ver, entonces tenemos este libro que si yo lo quiero comprar, o alguien lo quiere comprar y está en Ibarra, ¿cómo lo compra? Ya ponga sus redes sociales. Con la idea que me estaba dando usted, pues bueno... Me gusta que me diga usted. Queda elegante, ¿no? Sí, elegante. Entonces, por Instagram, yo tengo mi cuenta en Instagram. Aquí está. Arroba el cura de todos. Y entonces, pues allí lo pueden pedir. Voy a poner una foto de los libros y allí pues que los puedan ir pidiendo. Vamos a ver cómo los hacemos llegar. Pero... Aquí te voy a hacer pautaria. O también pueden comprar la muñequita de la Mofle. La muñequita de la Mofle la encuentran en arroba Mofle Manía. Cuesta 25. ¿Cuánto cuesta su libro? Cinco cada uno. El mío cuesta 25. Porque yo la creé. Yo la hice de la nada. ¿Eh? Este personaje no existía, pues. Yo lo creé. Pero para... Pero no la muñeca. La idea. Ayúdeme, ayúdeme. 25 dolaritos. Yo se la regalo y usted me regala 25 monedas. ¿Sí o no? En suelto. En suelto. Cura de todos. Eres lo máximo, ñaño. Que Dios te bendiga siempre. Que Dios te bendiga. Gracias por... Gracias por invitarme. Y como le dije al principio, que no sale en el programa, pero se lo digo ahora para que salga. Yo soy su fan. Me encanta su comicidad, su espontaneidad. Y creo que nadie se aburre escuchándola y bien. Que bien, que curita. Eres lo máximo, ñaño. Te lo vi forever and ever. El próximo jueves, a esta amarillenta la haré hablar. Pero ella con tacos se subió al cerro, el cerro Santana. Nos subimos ahí, tú, 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 a buscar al ladrón. No, yo soy bien portada. Soy de la época en que los papás a uno le educaban que su intimidad se guarda, no se comparte fácilmente. Soy de esa época. Yo nunca jamás era la vida en peón en el carro. ¡Qué vergüenza! ¡Apople! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Tú y mi hija! ¡Vive, vive! ¡Lo logré! ¡Gracias, señor! ¡Yo sabía! ¡No! ¡Fly!